No pierdan la oportunidad de ir a Huesla, que los lleve un familiar, a lo mejor algunos más grandecitos puedan ir por cuenta propia. Miren, yo era lectora desde los 10 años y nunca tuve la oportunidad de conversar con un escritor. Ustedes la tienen y allá van a ver a muchos escritores. Así es que los espero el sábado. Yo voy llegando entre 10 y 10 y media porque vengo de Panamá. Y jóvenes, también vamos a hacer videoconferencia. Escúchenme, cuando ustedes lean una novela, díganle al profesor de español que antes de ponerle el examen, hagan una videoconferencia conmigo con el programa Sky, los profesores de informática lo conocen y muchos estudiantes también. Ustedes me preguntan las dudas y a la hora del examen ganan la mejor calificación. Así es que quedamos con ese compromiso. Yo estoy a la distancia de un clic. Clic y ahí estoy yo. Gracias. A mí la poesía es la celebración de la palabra. Mi pregunta era, de todas las obras que usted ha creado, ¿cuál es la que más le ha tocado en el interior? La que más me ha gustado, Vida de Compromiso. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando yo escribí Vida de Compromiso, mi mamá había fallecido hacía muchísimos años. Y qué difícil es escribir sobre alguien que todavía y toda la vida nos va a hacer falta. Y la estructura que yo escogí fue el diálogo con ella, porque yo todavía quiero que sepan que uno puede hablar, comunicarse con los seres fallecidos, porque el puente es el amor. También que la mayoría de sus novelas están basadas en las experiencias que usted ha pasado o que usted ha intervenido. Hay de todo. Hay sobre sueños, hay novelas que yo he creado a través de un incidente. Por lo menos yo estaba en la feria con la última novela y llegó una señora y dice, tengo año y medio que no salgo, porque mi hijo murió víctima de la violencia en las calles. Y dicen que el murmullo de la sombra es el temor a la muerte y el temor a la soledad. Yo tengo los dos. Y entonces yo quise hacer una novela que la creé totalmente sobre una madre que pierde a su hijo. ¿Cómo superar ese dolor que es más fuerte que todos los dolores? Entonces por eso el título, la noche no dura para siempre. Por muy oscura que sea la adversidad, Dios va a llevar consuelo a tu corazón y vas a ver el sol de un nuevo día. Chicos, jóvenes, están muy entusiasmados, pero hay que escuchar. ¿Sí? Sabemos que hace calor, pero si nos seguimos comportando de esta manera no vamos a terminar porque no se puede escuchar las preguntas. ¿Ya? Quería preguntarle si de pequeña le aburría o le gustaba mucho la lectura. Desde los 10 años comencé a leer los libros que leía mi padre. Mi mamá decía, ese libro es muy fuerte para ella. Mi papá decía, si lo entiende, lo puede leer. A mí me fascinó la lectura desde muy niña. Quería preguntarle también si, leyendo, en algún momento le gustó algo, palabras, de ella, aprendió cosas nuevas. Leyendo siempre se aprende. Se aprende siempre. Y uno aprecia la diversidad de pensamiento, porque todos no pensamos igual. Y uno aprende siempre que lee. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo hago para ser escritora como usted? Primero, nunca descuidar. Para todo hay tiempo en la vida. No puedes descuidar tu dedicación académica por estar practicando ser escritora. Todo tiene un tiempo en la vida. Pero mientras estás estudiando, puedes leer. Ese es el primer escalón. Y hay muchos libros sobre creación literaria. Y en mi página web hay videos donde yo te explico el narrador, los personajes, cómo empezar una historia. Hay muchas formas. Pero tienes que leer, primero que nada. ¿Esto era tuyo? ¿Cuál fue su objetivo al querer hacer como inventora e inventar la novela a través de un humano? ¿Cuál fue el objetivo al querer inventar la novela a través de un humano? Cuando yo le hice la novela a Raulito, mi sobrino, él quería que a cada hermano le dedicara un capítulo. Entonces, en cada capítulo hay una historia que tiene un solo hilo narrativo, que es la familia de Raulito. Pero esa historia parte de la familia y parte ficción. Yo quería saber si ya tiene una novela o va a sacar una novela nueva. Ya está lista la novela del otro año. Es una novela política porque vienen las elecciones y yo quiero que ustedes, los jóvenes, adquieran conciencia y ejerzan el sufragio con responsabilidad. No solo los jóvenes, sus padres y sus abuelos también. ¿Cómo hizo usted para conseguir un personaje de travesía mágica? En la mayoría de los casos, los personajes de travesías mágicas son parte de la familia. Entonces, ya después, en las novelas de ahora, la misma trama te hace crear los personajes. Por lo menos el personaje de la periodista, el personaje del hijo, el personaje del esposo. Pero yo tengo un video en la tutorial dedicado a ese tema. Entra en la página. Gracias. Bueno, yo quisiera saber cuál fue la primera novela o libro que usted escribió. Primer, jóvenes. Recomendado la profesora. Los demás los leyó él por su cuenta. ¿A usted qué le inspira a escribir libros, aparte de que nosotros aprendamos un poco más? Aparte de eso, ¿qué le inspira? La persona que me inspiró y por la cual yo soy escritora fue mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo. Me hizo amar la literatura. ¿Usted por qué siente amor hacia la literatura? La literatura nos enseña a ser empático. ¿Qué significa ser empático? Sufrir con las personas desafortunadas. ¿Cuántos de ustedes no lloraron con la muerte de Tuti? ¿Cuántos de ustedes no se conmovieron ante el dolor de Jorge, el niño que le hacían bullying? Entonces, eso nos enseña a la literatura, a comprender a nuestros semejantes. Nos inspira a ser solidarios y a aspirar a un mundo mejor. Última pregunta. ¿Cuál ha sido el libro que más a usted le gustó escribir? Y aparte, el que más le gustó y en toda su carrera de escritora, ya sea escribiendo o leyendo, ¿cuál es su libro favorito? El libro para mí, que yo llamo la joya de la corona, es vida de compromiso. La novela, la semblanza que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años. No solo le hago el homenaje a ella como educadora, sino a todos los educadores que son formadores de los hombres y mujeres del mañana. Y a todas las madres, que independientemente de un trabajo, juegan los dos roles sin descuidar ni su trabajo ni a sus hijos. Para mí eso. Y la novela que más me ha gustado a mí, muchos no van a estar de acuerdo, pero para mí la gran novela es Don Quijote de la Mancha. Gracias. Gracias.